Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercore, Supercore y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercore, Supercore y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.